La polémica rodea a Imane Kelif de Argelia, debido a que no pasó los test de elegibilidad y que varios sectores se pronunciaron para que Ejan y Linshutin no compitieran en el box femenil de los Juegos de París. El COI defendió su participación y este miércoles avanzó a los cuartos de final en la categoría de menos 66 kilogramos, duelo que se celebró en el Nord Paris Arena. Imane Kelif enfrentó a Angela Karini en los octavos de final de los Juegos de París, pero después de 46 segundos, la italiana decidió abandonar el combate. Previo al duelo, en Italia se pronunciaron respecto al tema y veían injusta la participación en el box de los Juegos de París. La consideraron transexual. Imane Kelif y Linshutin fueron descalificadas de los mundiales de 2023 en Nueva Delhi, organizado por la Federación Internacional de Boxeo, IVA, después de no pasar los test de elegibilidad. A Linshutin se le retiró la medalla de bronce luego de pasar test biomédicos encargados por la IVA. Sin embargo, es el COI quien organiza el boxeo en los Juegos de París, debido a problemas de gobernanza, financieros y éticos de la IVA. Un portavoz del COI, Mark Adams, dijo, todos los que compiten en la categoría de mujeres lo hacen cumpliendo las reglas de elegibilidad de la competición.